¡Madre, dame la zamarra! ¡Madre, dame la zamarra! ¡Que la quiero regalar! ¡Olé, olé, holanda, olé! ¡Holanda, ya sé! ¡Madre, dame la zamarra! ¡Vamos, vamos! ¡Olé, olé, holanda, olé! ¡Holanda, ya sé! ¡Madre, dame la zamarra! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Madre, dame la zamarra! ¡Vamos! ¡Madre, dame la zamarra! ¡Vamos, vamos! ¡Madre, dame la zamarra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!